Que lo grave es ir a poner dentro de un año que es lo que está sucediendo ahorita porque no existe, no existe la vigilancia necesaria en esos municipios y sobre todo pues todos los comercios que han estado yendo abajo, los agricultores, los ganaderos que han estado saliendo de esos municipios y pues se viene una crisis tremenda porque pues los ocupan a todo mundo y sin duda pues esto es una desesperación, me explico, del daño que han hecho a esos municipios y la gente pues muchas veces pues quiere hacer justicia con su propia mano, verdad, y están cansados, verdad, de que no hay soluciones en esta situación. Hemos visto también aquí en Juárez que han detenido a dos, tres secuestradores y sin duda, bueno, a los dos, tres meses están afuera porque supuestamente los expedientes...